Con permiso, nos pegamos la vida contando, ¿verdad los sevillanos? Hacia adelante, hacia atrás. También los sevillanos tenemos una suerte. Sabemos que hay ejemplos en los que fijarnos cuando la vida nos golpea y tenemos frío y tenemos necesidad de acurrucarnos en algún pecho que nos caliente, ¿verdad? Sabemos los sevillanos cuando nos caemos qué hacer para levantarnos. Sabemos los sevillanos que tenemos un ejemplo clarísimo de un hombre que se hunde bajo los problemas, pero no consiente que los problemas le puedan. De eso saben muchos, por ejemplo, en el barrio de Triana. Aquí arranca la pasión. Más la derecha adelante. Más la derecha adelante, mira, mira. ¡Gracias! 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 Un poquito se halle, mi hermano, ahí va, bueno, ¡Gracias! 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 Otra pregunta que comentabas, Víctor. Estamos preguntando en redes sociales si crees que Sevilla necesita un museo perenne, un museo perpetuo, de la Semana Santa, en la que vayan cambiando los enseres. ¿Crees que Sevilla necesita eso, necesita esas instalaciones para realizar el museo de su fiesta grande? Por ejemplo, Juan López Leiva nos dice que el museo lo tiene todo el año en las capillas, iglesias y basílicas. Y una semana al año se pasea por las calles sevillanas. ¡Qué mejor museo! Triano nos dice totalmente. Las grandes piezas artísticas de las hermandades no pueden ni deben reducirse a ser mostradas a lo largo de unas horas al año y se acabó. Al contrario, se debe enseñar el enorme valor artístico que albergan. Víctor, por ejemplo, nos dice, pues claro que sí, como en otras ciudades lo tienen, donde se podrían presentar los estrenos y restauraciones y sobre todo dando a conocer nuestra Semana Grande a todo el turista que visita esta maravilla de ciudad. Víctor Requeno nos dice, ya lo creo, la Semana Santa, además de su sentido principal, es una muestra continua de arte imaginario. Música y sobre todo de emoción. Entonces, qué mejor inversión que tener un lugar donde se pueda reflejar todo esto durante el resto del año para cualquiera que se quiera acercar. Nos queda mucho de noche que compartir contigo. Información, noticias, última hora, participación. José Manuel Peña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Y un programa cargado con mucha actualidad. Sí, muchísima actualidad, ¿no? Porque acabamos de reinaugurar el curso, como se suele decir, pero son muchísimos los temas, cofrades, muchísimas. Las salidas letíficas, ¿no? Salidas de gloria que tenemos y salidas extraordinarias de las que estamos hablando y están a la vuelta de la esquina, la sexta, Torre Blanca, la encarnación de San Benito cuando llegue diciembre, ¿no? Muchísimas actualidades, movimientos en bandas, movimientos de capataces, muchas cosas de las que vamos a hablar y vamos a tener cabida seguro hoy en la pasión. Y hay elecciones y hay historia y hay que es nuestro compromiso también, no solo con la información, también con la fe. Evangelio, mucho evangelio. El primer invitado de la noche es el hermano mayor de la sed, un hombre al que le quedan algo más de una quincena, ¿no? Para ponerse en la calle con su Cristo de la sed, medio siglo de historia, le contemplan, ¿eh? José Cataluña, hermano mayor de la sed, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Ahora hablamos de la actualidad, pero, querido Pepe, ¿necesita como cofrade Sevilla un museo de la Semana Santa, sí o no? Yo, precisamente este año, he veraneado en Castilla y León, he estado viendo el Museo de Zamora, allí hay unas piezas impresionantes. Yo creo que había que darle, creo que sí, que es necesario un museo, pero con una visión diferente como tienen aquellos, ¿no? Porque nosotros le damos culto a las imágenes, allí ellos tienen las imágenes expuestas y, bueno, aquí las tenemos dándoles culto en las capillas y en las parroquias, ¿no? Lo que sí es verdad es que tenemos un patrimonio enorme que se podía mostrar y, bueno, hacer muestras itinerantes y, bueno, yo creo que sí, las hemos faltado para muchos y yo estaría de acuerdo. Vamos a la página informativa, pero primero, hermano mayor, ¿cuántas papeletas del sitio llevas ya repartidas? Pues, por internet, alrededor de 400 papeletas. ¿Y cuándo se acaba el plazo? Pues, hoy es martes, ¿no? Martes, el jueves. El jueves. Dos días más y van 400. Sí, sí. Bueno, por internet, ahora tendrán que venir a recogerla y, no sé, me imagino que habrá algunas más también, pero ahora mismo 400. Bueno, ahora le hablamos a ustedes de todos los detalles de la salida extraordinaria de la SED, día 28, ¿eh? En un final de año que se presenta, en ese aspecto de las salidas extraordinarias, bien cargado, ¿eh? Y este programa y esta tele tiene cosas que decirles. Pero vamos con la página informativa, fin de semana, vamos a empezar un poquito de lluvia incluso, que es feo habla de lluvia en un programa de Semana Santa. Juncal, por ejemplo, a la calle, hermano, lo venga. Efectivamente, el sábado, un día ciego para los hermanos y vecinos del barrio de la Juncal, que vieron un poco truncada el esplendor de su salida y su regreso inesperado por las precipitaciones, como bien has dicho, que nos encontramos en Sevilla en la tarde del sábado. Poco más de media hora llevaba la hermandad en la calle, que tenía prevista su salida a las ocho y cuarto, y salió un poquito antes, cuando la lluvia apareció y las noticias sobre fuertes precipitaciones en diversos puntos de la ciudad provocaron ese regreso. A las órdenes del capatá, Fernando Pérez Lorenzo, el paso de la Virgen de la Juncal avanzó desde el premiterio hasta la parroquia, hasta la misma puerta donde tuvo que echar a tierra para que la ráfaga no rozara. Los hones de la banda de la Cruz Roja, que sustituía a la agrupación musical de Nuestra Señora de la Juncal, que desapareció poco después de la salida del año pasado, eran los encargados de acompañar a la Virgen. Este regreso no impidió que recibiera diversas pétalas y podía pasar por la alfombra de sal, que estamos viendo aquí, que el grupo joven había preparado en la acera junto a la parroquia. El paso estaba adornado como una variedad floral importante y, por supuesto, fue en la calle Guadiato donde comenzaron esas primeras gotas y donde la Junta decidió el regreso de la procesión. Habían pasado más de 51 años de la historia de la hermandad y era la primera vez que la lluvia obligaba al regreso de la hermandad. Este fin de semana se ha celebrado en toda España el Día de Extremadura y ha salido a las calles en Sevilla desde el convento franciscano de San Buenaventura la Virgen de Guadalupe, José Manuel Peña. Y además la hermandad filial que tenemos en la ciudad, en nuestra ciudad de Sevilla, de la Virgen de Guadalupe, que se ponía en las calles en su tradicional procesión en la tarde del domingo por las calles de la Fligresía, coincidiendo con el Día de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La procesión comenzó a salir tras la función principal, momentos antes de la misma, pues hubo distintas llamadas a meteorología para asegurar el tiempo que se iban a encontrar en la tarde-noche sevillana para evitar lo que en el día anterior le sucedió a la hermandad de la Juncal. Se pasó de una tarde húmeda a una noche abierta que nos hizo disfrutar de la reina de la hispanidad. Tuvo representaciones de la hermandad vecina de la Soledad, así como de los frailes franciscanos del convento y del delegado de Gloria, Manuel Vález. Este año, en su transcurrir por la plaza de Molviedro, se encontraban las puertas cerradas de la hermandad de Jesús de Pojado debido a las obras a las que está siendo sometida el altar mayor y que verán de nuevo la luz el próximo día 12. Acompañó musicalmente a la imagen letífica, a la banda de música de Nuestra Señora del Sol y eran en torno a las 11 y cuarto de la noche cuando se ponía punto y final con la entrada de la procesión. Ana Anterría nos va a contar ahora que la próxima semana habrá cabildo de elecciones en la hermandad del Carmen, Omnius Santorum. También se ha cerrado ya el plazo de presentación de candidatos en la hermandad de San Roque. A ver, Ana. Pues sí, en la hermandad del Carmen, de Omnius Santorum, el próximo 18 de septiembre habrá cabildo de elecciones. Se presentará nuevamente Manuel Luis Pazos como único candidato. El actual hermano mayor de la Corporación del Miércoles Santo ya ha iniciado un reto clave para la evolución de la cofradía, como es la ejecución del nuevo palio, a la que se une en 2020 el 25 aniversario de las primeras reglas penitenciales efemérides que quieren celebrar con una acción social con continuidad en el tiempo. Además, ya que se lo permiten las normas diocesanas con una salida extraordinaria de la Virgen entre septiembre y octubre, aunque se desconoce aún si vía bajo palio y un vía cruces del Cristo, además. Pazos tiene varios proyectos, además de eso, como un nuevo altar para sus titulares, la mejora del ajuar de las imágenes secundarias del paso de misterio, seguir potenciando las acciones de caridad y una reforma de reglas para que se acorten a tres años los mandatos. Otro de los puntos de referencia para el Carmen es la situación del miércoles santo. Tras conocer que no habrá modificaciones en la jornada, el hermano mayor y candidato dice estar abierto a cualquier cambio dentro de las primeras cofrarias del día. Vamos ahora a asomarnos a la página de Rosario de la Aurora, que ha habido alguno este fin de semana. Manolo. Pues sí, hemos tenido también, aparte de la salida por la tarde en procesión de la Virgen de Guadalupe, por el centro de Sevilla, hemos tenido, por ejemplo, aquí estamos viendo la Virgen de las Angustias de los Titanos, donde el pasado día 8, por domingo por la tarde, tal y como ordenan las reglas de la hermandad sacramental de los Titanos, se celebró función solemne en honor de María Santísima de las Angustias Coronadas y tras la celebración de la misma, se celebró solene procesión de la imagen sobre andas portadas por los hermanos y hermanas de la hermandad. Ocupó la cátedra el director espiritual de la hermandad, el padre Fray Juan Dobado, prior del convento del Santo Ángel. La Virgen iba vestida de forma gestral por Antonio Bejarano, que nos mostraba la belleza de la titular de la hermandad de la madrugada. Mucho público durante todo el recorrido por las calles de la freigresía del santuario, que nos ubocaba a la plena cuaresma. La Virgen regresaba a su templo pasada a las 9 y media de la noche. Anteriormente, por la mañana, la hermandad del Cerro del Águila celebró el anual Rosario de la Aurora de la Virgen de los Dolores, patrona del popular barrio del Cerro del Águila, punto de comienzo del curso cofrade de la hermandad del Marte Santo. Eran las 7 de la mañana cuando la Dolorosa se ponía en las calles del barrio luciendo manto rojo bordado y salla a juego y toca de sobremanto. Un atavío bastante sencillo y elegante, como estamos viendo aquí. El esono floral elegido para la ocasión fueron los nardos. Es destacable la gran devoción que despierta entre los vecinos de la Virgen de los Dolores, hecho que se demostró a pesar de las tempranas horas de la mañana, donde fueron muchísimos los fieles que han acompañado a la imagen durante todo el recorrido. El barrio la recibió con numerosas pétalas y banderas en el recorrido de la procesión. Un coro de campanilleros fue el encargado de acompañar el rezo del Santo Rosario. La Virgen de los Dolores entró en su templo a las 9 y cuarto aproximadamente, con posterior misa en su honor. Comienza así un nuevo curso cofrade en un mes de septiembre que tanto significa para los hermanos y vecinos del barrio del Cerro del Águila. Gracias, Manolo. En la agenda personal de José Manuel Peña, si uno se asoma a la página dedicada al 12 de octubre, pone toros y cofradías. Es más, pone festival y dolores de Torreblanca. Peña, ¿qué ocurre el día 12? Pues el día 12 que la cultura pues va de la mano también siempre de las cofradías. Y es que se vuelve a sumar el universo cofrade y el universo taurino. En este caso, para buscar recursos y ayudar así a la obra de nuestras corporaciones que tanto hacen por Sevilla. La Hermandad del Baratillo y la Esperanza de Triana se han unido para la organización de un festival. El 12 de octubre, jornada señalada por ser el Día del Pilar y celebrarse el Día de la Hispanidad y en la Real Maestranza van a celebrar dicho festival que el abogado Joaquín Muequel pues ha sido el encargado de servir como puente tras el éxito del pasado año con el festival que organizó la Macarena. Pues este año serán las dos hermandades de la mano quienes se pongan en pie de este magnífico festival. Albaratillo y Triana. En alicente, las obras de ambas hermandades tanto la Real Maestranza de Caballería como la empresa Pajé también colaborarán con este proyecto. El cartel pues tiene un aliciente incuestionable. Actuarán el rejoneador Diego Ventura los matadores de toros morantes de la Puebla José María Manzanares Cayetano y Pablo Aguado además del novillero Jaime González Esija. Solo queda que llegue el 12 de octubre y que los cofrades y aficionados pues llenemos los tendidos de la Real Maestranza de Caballería de Silla. Pues ese día toros y cofradías en la calle. Y por cierto, los compañeros, los amigos de Cinturón de Esparto nos han dado una gran noticia. Han elegido cartelista. El año pasado fue Nuria Barrera. Magnífico cartel. Y este año han apostado otra vez. Muy fuerte, Ana. Pues sí, han apostado en este caso por Juan Miguel Martín Mena. Él será el autor del cartel de la Semana Santa 2020 de los compañeros de Cinturón de Esparto. Será la quinta edición del cartel que edita este medio de comunicación tras las anteriores obras de José Campaña, Rubén Terriza, César Ramírez y Nuria Barrera. El nazareno, Martín Mena, se ha dado a conocer a través de la técnica del bolígrafo. Aunque hoy en día se trata solo de una técnica más dentro de un amplio abanico de recursos y distintos lenguajes que usa para expresar su arte. En los últimos años está trabajando en nuevas técnicas y mezclando las ya trabajadas como el acrílico y el pastel, centrando su obra inmediata en técnicas mixtas que no dejan de sorprender, siguiendo así la línea innovadora de este gran artista. De entre todas su rica producción artística, podemos destacar carteles como el de la Romería de Balme de 2016 o el del Día de la Virgen de Sevilla de 2018 o el cartel del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío en 2018. Un gran artista que va a realizar el cartel de la Semana Santa del año que viene de Cinturón de España. Apunta este nombre que te voy a decir ahora, es el nombre de un programa de televisión local que va a ver la luz Dios mediante la próxima semana. Está por definir el día y la hora, pero te lo diremos. El programa se va a llamar Sevilla Obra Maestra. Detrás de él, Ana Enterría. A ver, Manolo, estamos de enhorabuena en este equipo. Pues estamos de enhorabuena y además tenemos que darle mucho ánimo porque seguro que lo va a hacer maravillosamente bien como ya es habitual que lo haga. Pues la próxima semana, como bien ha dicho, la periodista y componente de nuestro equipo de La Pasión, Ana Enterría, comienza un nuevo programa en Cite Televisión Sevilla, que llevará por nombre Sevilla Obra Maestra. En él vamos a poder descubrir momentos históricos, lugares emblemáticos, así como una fachada, una esquina o una calle cualquiera. Un radar que sepa y que huela, por supuesto, a Sevilla. Contado, por supuesto, con mucho tacto, con rigor, con mesura, con mucho mimo y con mucho cariño. Un programa que a buen seguro nos va a encantar a todos y para que le deseamos toda la suerte del mundo a nuestra compañera Ana, que siente la pasión y los latidos de esta ciudad de una forma muy especial. Solo estamos esperando que la próxima semana tengamos en nuestras pantallas Sevilla Obra Maestra. Entiendo, Ana, que ilusionada con el proyecto. Muchísimo, la verdad, tengo muchas ganas de empezarlo. ¿Alguna pista para la semana que viene nos puedes dar? Bueno, voy a encaminarme un poquito hacia el Arenal, porque vamos a empezar a dar ese paseo largo por Sevilla para conocerla desde dentro, su historia, su patrimonio. Y esta vez nos hemos encaminado, primer programa, hacia el Arenal. Esa es la pista que os doy. El patrimonio es todo el patrimonio. Entiendo que no solo vas a abarcar patrimonio cofrade, sino patrimonio de Sevilla. Todo lo que tiene Sevilla, que tiene mucho, todo lo que tiene en su historia de patrimonio, tanto del pasado, presente y el futuro también. Todo lo que tiene Sevilla lo vamos a desgranar en este programa. Con mucha suerte, ¿no? Muchas gracias. Por cierto que en el día de hoy, compañera, nos hemos desayunado con una noticia de ataque a patrimonio. Ataque a patrimonio sevillano. Precisamente en el ayuntamiento, hoy nos hemos levantado con esa triste noticia, ese ataque que ha sufrido la llamada Cruz de la Inquisición. En el histórico edificio que hoy alberga el Ayuntamiento de Sevilla, pues ha aparecido así, con los brazos completamente rotos, arrancados, la conocida como Cruz de la Inquisición, o de las Siete Cabezas. La Policía está llevando a cabo las investigaciones para localizar a la mujer que ha roto los dos brazos de la Cruz la pasada noche. Esta Cruz se encuentra junto al arquillo del Ayuntamiento en la Plaza de San Francisco. Al parecer, una mujer en estado de embriaguez habría realizado este acto vandálico sobre la Cruz. Los pedazos de la rotura han sido recuperados por los agentes de la Policía, que han procedido a recogerlos con ayuda de los operarios de Lipasán. El Ayuntamiento hispalense ya ha anunciado que los trabajos de restauración comenzarán de manera inmediata. Se trata de una cruz de piedra ubicada en la plaza, pegada al arquillo, y en un espacio de tránsito continuo de viandantes. Triste noticia, pero bueno, lo van a solucionar desde el Ayuntamiento de Sevilla. Bien, vamos a... Te voy a recordar que me debes tú a mí un selfie. Yo quiero ver cómo tú ves la pasión en casa, ¿vale? Y que te estoy preguntando hoy, a ver, Ana, te estoy preguntando si a Sevilla, en las grandes ciudades europeas, hay un museo relacionado, íntimamente ligado, a la gran actividad, o al gran segmento cultural del lugar en el que uno se encuentra. ¿Por qué Sevilla, entonces, no tiene un museo de la Semana Santa? Igual tú consideras que no debe tenerlo, ¿eh? A ver, Ana Anterría, dale. Sí, hay quien piensa que la propia ciudad de Sevilla ya es un museo, que la propia Semana Santa es un museo andante. Nosotros estamos preguntando si creen que debe haber un espacio físico, un museo perenne de la Semana Santa de Sevilla. Por ejemplo, Oscar nos dice, arroba la pasión 7TV, sería bonito tener un museo de la Semana Santa, ¿por qué no? De Constantina a Triana nos dice, Sevilla por sí sola es museo, de ahí su belleza. Cada iglesia, cada parroquia que alberga a cada una de las hermandades son museos artísticos y, sobre todo, devocional. Quien quiera visitarlo, que se pasee por Sevilla. Isaías Domínguez nos dice, para difundir, enseñar y compartir nuestra Semana Grande, me parece perfecto, como otra forma de hacer negocio, no. Estefanía me dice, a mí me parece que sí hace falta un museo de la Semana Santa para las personas que vienen de fuera y que puedan verlas, aparte de ir a sus correspondientes iglesias. Gracias, compañera. Ve opinando tú, por favor, durante la noche. Hermano Mayor de la SED, José Cataluña. ¿En qué momento estamos, Pepe? Ya queda poco. Habéis terminado el triduo y la función, ¿no?, de la Virgen. Estamos en pleno, como ha dicho, tiempo de papeleta. ¿Qué más nos queda? A ver, estos días, ¿qué va a ocurrir? De aquí al 28. Bueno, pues, como tú has dicho bien, estamos en tiempo de papeleta. Vamos a estar con las papeletas de sitio hasta el jueves. Este fin de semana, no, el siguiente fin de semana, vamos a tener, creo que es el 20 y 21, vamos a tener el besamano a Santa María de Consolación, que lo hemos adelantado para poder poner la salida del Santísimo Cristo de la SED. El retrasar esa salida ha sido un poquito buscando unas temperaturas más benignas que un mediado de septiembre. Creemos que al final de septiembre va a hacer menos calor, ¿no? Y, bueno, pues ahora mismo lo que queda es eso, ¿no? Después tenemos varias cositas más. Luego, tenemos, te he comentado antes, una exposición que estamos pendientes de la fecha. Vamos a tener un besamano conjunto del Cristo y de la Virgen y ya después terminaríamos con un saguán evangelista, que es nuestro titular también, y ahí daríamos por finalizado, se puede decir lo oficial, ¿no? porque el Cristo de la SED llega a Nervión, se bendice, el 6 de septiembre de 2020, perdón, del 1970. Entonces, hasta el 2020, hasta ese 6 de septiembre de 2020, vamos a tener charlas, vamos a tener... Yo de letras puras, 50-50, ¿cuándo se cumplen? A ver, tú dímelo. Pues el día 8 de septiembre se cumplió, se cumplió, el edicto de fundación de la hermandad lo da el cardenal don José María Bueno Monreal, el día 8 de septiembre, día de la natividad de la Virgen. Y ahora, todo el año, todo el año, 50 al 51 de edad, vais a estar haciendo cosas, ¿no? Sí, terminan oficialmente, se puede decir, en diciembre, pero claro, después haremos algunas cositas con el Cristo, no vamos a dejar el Cristo... Bueno, el Cristo llegó más tarde... Claro, llegó un año después. ¿Están sallando la cuadrilla ya? Esta noche también. ¿Esta noche están sallando? Cuando termine el programa, ya he quedado con los costaleros, que me imagino que algunos estarán viendo este programa de ir a la casa hermandadada. Aquí te vas al ensayo. Hoy son los veteranos, ¿no? Hoy son los veteranos. Creo que hay una bolada y una... Ahí vive la totalmente ebullición completa en el Bion y en la casa hermandadada. Sí, sí, sí. Aquello es una olla espera ahora mismo la casa hermandadada. Lo que tiene que ser... Para un costalero, hermano mayor, un veterano, el que va a volverse a meter en su Cristo tras tantos años, lo mejor, sin ponerse el costal, lo mejor, poniéndose el capirote. Aunque sea una chicota, yo creo que ese día va a disfrutar. Hombre. Va a volver a sentirlo. Yo he sido antiguo costalero. Del palio, ¿no? Supongo. Yo empecé con el Cristo. ¿Cuando iba a la cárcel? Sí. El primer año que vino... No, cuando iba a la cárcel, no me dejaban porque era más chico. Pero el primer año que vino a la catedral estuve yo de costalero. Claro, no había gente suficiente y entonces nos suplementaron. Íbamos cada uno con nuestro suplemento debajo del brazo y era el paso antiguo, no es el paso dorado. Y después, claro, ya cuando hicieron la cuadrilla de la Virgen, dos o tres años después, ya por mi estatura, me pasaron al lugar que me correspondía. Bueno, me está riñendo Peña con toda la razón del mundo porque se me ha ido. Damos la noticia, ¿no? Hombre, ¿qué daño? Lo publicamos ahí. Dejamos que sale el hermano mayor, que está rodeado de periodistas, que dé la noticia a él. Hombre, por supuesto que no. A ver, hermano mayor, algo que tenga que ver con esta tele y con la C. Venga, última hora. La verdad que cuando he llegado me han dicho que me vinieron un poquito antes y me han dado la noticia de que la salida del Santísimo Cristo de la C, la salida extraordinaria, va a ser retransmitida por si de televisión. Entonces, bueno, pues a mí me da mucha alegría porque hay muchísimos hermanos. No se puede imaginar la cantidad de votos que tiene la hermandad fuera de Sevilla. La de autobuses que van a venir y que nos están diciendo que van a venir. Entonces, el hecho de que se transmita, bueno, y hermanos que por supuesto están por motivos de trabajo, pues están fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me da mucha alegría que si de televisión le transmitan directo la salida del Santísimo Cristo de la C. Nosotros, si Dios quiere, hermano mayor, la pretensión es estar en directo desde la salida en el templo hasta, porque eso coge la calle Cristo de la C, Beatriz de Suabia, Eduardo Dato, entiendo, San Juan de Dios. Correcto. Vale, hasta San Juan de Dios. San Juan de Dios que va a ser un punto importante, ¿no? Creo que de los puntos más importantes. Pero no deberemos nada, no deberemos nada. Hasta San Juan de Dios queremos estar en directo. Perfecto. No está mal, ¿no? Hombre, además es magnífico. Va a ser el momento del júbilo, ¿no? Del júbilo, de encontrarse con el barrio, de las calles, que ya me... que se va a adornar, que va a... que significa ser un video para la Navidad de la C. Todos los miércoles santos es algo impresionante, fíjate un día cómo va a ser el 28 de diciembre. A ver, José Cataluña, todo esto de lo que venimos hablando esta noche y lleva esta Junta de Gobierno presidida por ti tanto tiempo trabajando, ¿qué frutos está dando? Este aniversario, ¿cómo está premiando vuestro trabajo? ¿Qué está ocurriendo en la hermandad? Lo primero que noto es alegría en la hermandad porque ha sido un tiempo de mucha convivencia entre los hermanos, entre juntas de gobierno que en un momento dado estaban más separadas y eso de estar juntos comiendo, conviviendo es una alegría, ¿no? De ver hermanos antiguos, antiguos que hace muchísimo tiempo que no veíamos y que por el hecho de tener esta efeméride pues se han acercado a la casa, ¿no? El hecho de que mi hermandad se conozca, es una hermandad con unos titulares y un patrimonio bellísimo y se está dando a conocer, ¿no? Los mismos jóvenes están conociendo los orígenes porque se han hecho muchas cosas de conferencias sobre la Virgen y algunas que quedan, muchas que quedan que no lo he dicho cuando antes me has preguntado las actividades, vamos a tener varias conferencias, ¿no? Y bueno, pues es un periodo muy bonito, precioso, un periodo de crecimiento, de crecimiento de muchos hermanos nuevos, no sé, yo lo estoy viviendo con muchísimo trabajo. ¿A que falta la hermandad esa unión? Sí, 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 porque muchas veces no es que hubiera habido mal ambiente, sino que Nervión en sí parece, es un barrio un poco frío y o parece que es frío porque a mí el miércoles santo me ha demostrado que está a muerte con la hermandad, creo que hemos podido ver en vídeo y lo que han estado directos. Incluso este último año, ¿no? Claro. Un ejemplo. Como han estado acompañando a sus titulares a muerte, no lo han estado animando a los costaleros, dándole tranquilidad a la Junta de Gobierno y la verdad que ha sido muy bonito los actos. Hemos tenido también dos actos preciosos que fue cuando nos concedieron la medalla de la ciudad de Sevilla y que lo hemos vivido también con mucha alegría. La portada del Corpus que una de las portadas también fue dedicada a la hermandad y ha sido una cantidad de detalles preciosos, muy bonitos. No sé si está de acuerdo con mi hermano mayor, evidentemente que el Cristo tiene una unción especial, sí, pero que llama mucho a los jóvenes, que llama mucho a la juventud la mirada del Cristo de la Sea, a los más jóvenes cofrades o a los que empiezan a adentrarse en el universo cofrade. Yo te digo que a mí me cautivó y que nos tiene cautivados a muchísima gente. Es un Cristo que te mira y te cautiva. Es un Cristo que tiene una mirada especial, una unción sagrada que verdaderamente, porque es un Cristo muy catequético. Nosotros el evangelio que usamos en la función principal de instituto no es el evangelio de San Juan, cuando Cristo pide agua, cuando dice tengo sed, es el de las samaritanas, es de un Cristo que nos da el agua viva, de ese agua viva que nos sacia, aquellas personas que la vida no nos llena y no nos damos cuenta de que es Dios y Cristo el que verdaderamente te llena tu vida. pues ahí tenemos el ejemplo de un Cristo que tiene unción sagrada y que es una maravilla. ¿Qué voy a decir yo? Es una cosa evidente que después de 50 años cuando uno mira atrás y mira esos momentos cuando empezó que venía la Virgen, cuando llegó el Señor con ese Álvarez Duarte que era muy jovencito, esas primeras salidas a la cárcel, ese paso de Cábal, cuando se mira para atrás y nos vemos en el momento de hoy, ¿qué queda de aquel momento? ¿O qué tiene o sea impregnada la hermandad de aquellos comienzos? Hombre, nuestra hermandad es una hermandad que nace se puede decir amparada o muy influenciada por el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II trae un cambio a la Iglesia que todavía no se ha llevado a cabo todo el cambio de sencillez, de, bueno, muchísimas cosas y la hermandad está impregnada de eso, desde las concelebraciones eucarísticas, desde la celebración comunitaria de la penitencia, nuestros acólitos, por ejemplo, si os fijáis, nos llevan de almática, van con roqueta y sotana, la hermandad tiene mucho, había que verlo, y, bueno, eso todavía lo llevamos, lo llevamos a gala, esa impregnación que tenemos del Concilio Vaticano II. Hermano Mayor, en lo meramente geográfico y en los últimos años se produce en torno a vuestro proyecto catequético y también estructural y formal desde el punto de vista Cofrade, el nacimiento, el resurgir con mucha fuerza y geográficamente muy cercano del polígono de San Pablo y de la Milagrosa, que son dos eventos Cofrade y también de movimiento religiosos que nacen ahí con poderío. ¿Eso le afecta a la hermandad de la sed de alguna manera? ¿Le suma, le resta, no sé de qué manera le ha afectado? Bueno, te quiero decir... Porque hasta ese punto estaban ustedes en un lugar bien apartado, había pocas hermandades en la zona, la más cercana a San Benito, ¿verdad? Sí, yo te quiero decir que solo puedes hablar con las dos hermandades, que nuestra hermandad apoya muchísimo a la hermandad de San Pablo, le ayuda, de hecho estamos hermanados y con la hermandad de la Milagrosa, bueno, pues tenemos, es que yo creo que la nómina de la Milagrosa es un porcentaje muy alto hermano de la hermandad de la sed, ¿no? Son hermanos de la hermandad de la sed. Entonces hay una, tenemos una colaboración y una amistad muy buena, no creo que haya ningún tipo de afectación porque, bueno, ni los días ni la, ni la zona geográfica, y no creo que nos influya negativamente. Todo lo que sea poner a Cristo en la calle es bueno, yo creo que todo lo que sea mostrar al Señor y a la Virgen María es bueno. Indudablemente. ¿Y la sed hermano mayor está bien donde está con respecto al miércoles santo? ¿Ese es el espacio y el horario que quieren ustedes ocupar? ¿O no? Bueno, realmente quieren estar menos tiempo en la calle. Bueno, verá, el estar menos tiempo en la calle no significa, no tiene mucho que ver con, con el, los, las reuniones que estamos manteniendo para el miércoles santo, ¿no? Nosotros siempre vamos a hacer ese recorrido, nos convendría más un cambio en, en el orden, en lo que es la carrera. El orden, hombre, el orden beneficiaría al día, yo creo que beneficiaría al día, porque ya te comenté antes que nosotros lo que estamos buscando es la alternancia a la salida de la catedral que permita que el día esté desahogado, de manera que si nosotros salimos a salir Carmen a la izquierda, una hermandad que salga a la derecha, otra hermandad que se llamamos nosotros a la izquierda, al tener el campo libre para adelante, nosotros avanzaríamos dejando libertad a San Bernardo. Yo creo que le daríamos minutos al día. Creo que le daríamos un... ¿Y en ese punto estamos? ¿Esto es lo que se está hablando? Bueno, la verdad es que yo creo que se hizo un comunicado que creo que se ha malinterpretado porque, primeramente, el ambiente que hay entre la hermandad de Hermes por el Santo es muy bueno, hay una, se puede decir, una actitud de respeto de todas las hermandades y el hecho de pararnos a reflexionar es porque ninguna hermandad se vea afectada, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que reflexionar, que tenemos que pensar, pero que tampoco queremos que una hermandad se beneficie en una determinada situación y que otras se perjudiquen, No es temprano para ello, hermano mayor, porque estamos en septiembre, ¿no? Y lo que nos preguntamos los cofrades, le estamos preguntando a usted, le gustaría ser la tercera por lo que ha dicho, una para un lado, otra para otro y después nosotros. Hablas con otros hermanos mayores, con otros cofrades de otras hermandades, oye, para mí me gustaría otro orden, porque en la primera semana de septiembre, quedando tanto para la Semana Santa, aunque tampoco, pero quedando tanto en el tiempo, porque se dice, ya no, ya para el 2020 no hay cambio. Mira, eso lo tienes que entender en el contexto de que a los hermanos mayores y a los diputados mayores de gobierno nos tienen trabajando desde la época de Joaquín Sainz de la Maza, diciéndonos que buscáramos unas alternativas, primero para la carrera oficial, en la época de Joaquín Sainz de la Maza y cuando entra Paco Vélez nos dicen que, bueno, que hablemos para mejorar el día y que, bueno, que están abiertas todas las puertas, ¿no? Entonces, ahí llevan trabajando los diputados mayores de gobierno todo este tiempo, ¿no? Desde que se entra esta junta de Paco Vélez. Bueno, pues, claro, si lo vemos desde el punto de vista de alguna reunión, no, no, es que esto viene de años y pico detrás. ¿Y se ha avanzado en ese sentido? Yo creo que se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho, porque el hecho de este año con Eduardo Carreras se han logrado por lo menos hablar, que antes estábamos un poquito enquistados, ¿no? Y bueno, esto no significa... Se ha avanzado de cara para adentro, para la galeriana, no se ve que se ha avanzado nada. No se ha notado. Lo que sí quiero decir es que esto no va a ser un punto y final, que esto me imagino que iremos hablándolo e iremos viéndolo, de que se haya una mejora del día, que no haya hermandades perjudicadas, hay varios puntos que son muy conflictivos, pasamos muchas hermandades, muchas cofradías por la puerta de los panaderos que les impide en un momento dado montar su cofradía en condiciones, nadie quiere ser la última, porque, bueno... Sí, bueno, eso ahora, porque antiguamente estamos hablando de hace 20 años o más, el que entraba a las 4 de la mañana era el mejor. Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que es un espacio o un tiempo de reflexión, de ir viéndolo de manera discreta, cómoda, sin ningún tipo de problemática y la gente, bueno, por el miércoles lo que queremos es que haya muy buen ambiente y creo que eso no se va a perder. el hermano mayor de la SES estará con nosotros que estamos ante la Semana Santa del cambio. De aquí a poco tendremos que ver y reorganizar la Semana Santa en todos los sentidos. Claro, yo creo que sí, que poquito a poquito... Es que, verá, la Semana Santa yo creo que lo que nos estamos es anticipando a los problemas. Ya hay algunos problemas, pero también nos estamos anticipando a problemas. Por ejemplo, si el miércoles santo está creciendo, crece, porque hay hermandades que crecen, o nos anticipamos o hay un día que puede haber un colapso que todavía no se ha dado porque hay un compromiso también muy grande de cumplir los horarios, pero eso tendríamos que irlo hablando y bueno, también sin perjudicar a nadie, con tiempo y bueno, ahí andamos. Volviendo un poco ya a lo que vamos a vivir el próximo día 28, ¿en qué sorpresa nos podemos encontrar? ¿Alguna novedad que podamos saber a día de hoy? ¿Alguna cosa especial que se pueda vivir el día 28? ¿Dónde le diría usted a los que vengan a ver a la hermandad de la Sede un punto o dos puntos para verlo? No sé, yo, bueno, yo creo que todo va a ser precioso, va a ser por el barrio, va a ser muy emotivo la zona de barrio desde la avenida de la Cruz del Campo a la Ronda del Tamarguillo porque el Cristo va a hacer el mismo recorrido que hizo en el año 1978, ¿Cuándo iba a la cárcel? El último año que fue a la cárcel, entonces, bueno, allí antes tenía un acto en la puerta de la cárcel y este año una cosa muy bonita es que hemos conseguido que ahí está también Alfonso, el antiguo hermano mayor de la hermandad de Bellavista, que un grupo de internos de la cárcel de Sevilla vaya a, esté en la puerta de la antigua cárcel provincial con el centro cívico, pero esa puerta todavía existe, entonces, bueno, ahí va a haber un grupo de internos con un capellán penitenciario, con un grupo de funcionarios de prisiones y le van a hacer unas oraciones al Cristo de la sed y aquello va a ser muy bonita. Hermano mayor, yo no sé lo que dice el amigo Almanza o el diputado mayor de gobierno o ustedes en la Junta, pero ¿están contentos con la actual banda de cornetas y tambores que tienen con el señor o no? Estamos muy contentos, estamos muy contentos. Por fin tenemos viso de que sea una banda que vaya a durar en el tiempo, Mira, yo soy una persona que soy muy fiel, soy una persona muy fiel. Cuando está San Juan Evangelista yo tengo muchísimos amigos en Triana y estamos encantados con San Juan Evangelista. San Juan Evangelista tiene un problema. Estuvo 6 o 7 años, ¿no? San Juan Evangelista tiene un problema, un problema que a mí me van llegando unos audios que me van mandando en las navidades del 2000, yo llevaba 3 meses de hermano mayor, 4 meses de hermano mayor, cuando hay un, me van llegando que hay, y creo que la banda se parte o hay un problema, Enrique Parra por un lado, la banda por otro. A pesar de todo nosotros apostamos por San Juan Evangelista, seguimos apostando. Había unas competiciones con Alfonso de Julio, Alfonso nos decía si tenéis que estar con la banda porque una de las maneras de que la banda siga para adelante es que la hermandad la apoye. Y bueno, nosotros apoyamos a la banda, la banda toca, tuvimos un tiempo de vigilancia porque también es muy complicado, oye, que tú 3 meses antes de una salida penitencial que salíamos en marzo, tú tengas la banda que te toca tu titular, que es lo que más queremos, haya problemas, pues, bueno, ahí hay una vigilancia y la banda, bueno, pues, toca, y toca bien, toca muy bien. Pero ahí veíamos que podía haber un problema porque la banda estaba muchísimas cosas a nombre de Enrique Parra, creo que el sitio donde ensayaba, creo que los enseres, y yo veía ahí un problema de... ¿Estaban ustedes tranquilos con esa situación? No, no estábamos tranquilos. Claro, nosotros buscamos una banda, una gran banda, queríamos una gran banda y la verdad que nos fijamos en Rosario de Cádiz. Y, bueno, hablamos con ellos y... Eso no quiere decir que a día de hoy somos evangelistas y es una banda mala, no, 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 que va, que va, una magnífica banda. Y le tenemos un recuerdo magnífico de esa banda y le deseamos lo mejor, lo mejor a esa banda. Y con Rosario de Cádiz contentos, ¿no? Muy contentos, muy contentos. Bueno, hermano mayor, lo vamos a dejar aquí, pero repítame esa noticia que me ha gustado a mí. ¿Qué va a pasar el día que sale el señor de la sede con esta tele? Bueno, pues, lo vuelvo a repetir que estamos encantados, pues encantados, por supuesto, de que Siete Televisión pues va a retransmitir la salida del Santísimo Cristo de la Sede, que vamos a poder disfrutar y muchísima gente en España y, bueno, yo no sé si... En el mundo entero, en el mundo entero, en el mundo entero, en el mundo entero, pues entonces es un lujo. Y, bueno, yo lo que quiero es que de aquí os lo pido, echáis una manita a Siete Televisión para que eso no le sea muy gravoso y nada, suerte y bebe con todo. Muchas gracias. Ahora en el pasillo se va a encontrar un capataz que cuando vea gente de su altura los coge va... Perfecto, igual a rápido. Donde me diga me pongo. Hermano Mayor, gracias, eh. Muchas gracias a ti. Ahí está la última hora de la hermandad de la Sede. Esta noche están ensayando. Tienen habilitado, quedan dos días todavía, el reparto de papeleta. Puedes pedir, si eres hermano de la Sede, en tu hermandad, la papeleta. Ya lo han hecho muchos hermanos por Internet. Y hoy quiero saber ¿qué opinas tú? ¿Sevilla necesita un museo de la Semana Santa? Con todos los matices que tú quieras, pero un museo. ¿Sí o no? Dale, enterría. Eso estamos preguntando. Arroba en la pasión 7TV. Por ejemplo, Javier nos dice por supuesto que sí. Luis María Herrera nos dice claro que le hace falta y así conocer su rico patrimonio heredado. Pedro Estepa nos dice creo que no es necesario un museo. El museo es la Semana Santa misma. El museo son todas las emociones de los devotos que contemplan las imágenes. El museo son las músicas o nazarenos. El museo es el señor de San Lorenzo. Paco Soto nos dice ¿se prestarán las hermandades a ceder sus joyas para el museo? Sinceramente no lo creo. Ya tienen sus museos en sus iglesias ¿para qué más? El tuitero del Antifaz nos dice rotundamente sí. Sería maravilloso contar con una exposición que contase con muestras de nuestro rico patrimonio artístico y una zona interactiva así como pequeñas salas audiovisuales que acerquen al visitante a nuestra Semana Santa. Gracias Ana. Pequeña pausa. No sé si te ha pasado como a mí que esta mañana ya hacía temprano si eres de los de madrugar hacía fresquete. Ya esta mañana hacía un poquito de rebequita que sí. Bueno pues vamos a entrar en calor ahora de nuevo. Pausa y volvemos otra vez a sentir las cofrades de cerca ahora no con un hermano mayor sino con un capataz que por cierto me dicen que su padre un día tocó el martillo en la hermandad de la Se. de la Se. y 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 Qué hermoso es en esta ciudad reunirte con tu familia, con los tuyos o en soledad, si no te entienden, a vivir un programa de tu Semana Santa. ¿A que sí? ¿A que eso es como una especie de rito que tú conservas con el programa que te guste? Si te gusta este, lo haces siempre, ¿verdad? Y lo ves siempre igual, te gusta mantener una costumbre. Yo quiero preguntarte hoy si entiendes que esta ciudad debería tener o no un museo de la Semana Santa de Sevilla en un lugar fijo o no, pero que haya siempre un museo de nuestras cofradías y de nuestra Semana Santa en general. A ver, Ana, dale. Arroba la pasión 7TV, pues por ejemplo, mira, nos dice Joaquín Cofrade, sí, sería bueno para enseñar tanto a los sevillanos como a los visitantes el gran patrimonio que poseen nuestras hermandades. Joaquín Cofrade es un nazareno Peñaranda, nos dice, estaría bien, aunque los que bajamos a disfrutar de un fin de semana o de un puente a Sevilla, visitando cualquier iglesia, capilla u otro lugar litúrgico, disfrutamos de esos múltiples museos que hay en esta gran ciudad. Juanu nos dice, debe ser que sí, porque si no lo tiene Sevilla, ¿quién lo va a tener? Saludos desde VDA. Bueno, es justo reconocer a una empresa, Visión Martínez, que apuesta por este programa y por la Semana Santa y por esta casa. Y hay que reconocerlo, como es justo reconocer que te vamos a dar ahora un buen consejo, Manolo Esteban. Campaña especial para los menores, vuelta al cole, en óptica Visión Martínez. La vuelta al cole es importante, el niño va a empezar de nuevo con la lectura, con los trabajos diarios en clase, hay que mirar los ojos, ¿no? Por supuesto, hay que mirar los ojos, si hace falta gafas, si hace falta lentillas y Visión Martínez estás contigo porque también te ayuda con sus descuentos y, por supuesto, con los más pequeños de la casa en estos momentos importantes que vienen ahora en época de estudio. Que además te regalan una gafa. También. Qué bueno es eso, Peña. Dos por una. Hombre, es fantástico ese dos por uno, esa segunda gafa gratis, sobre todo los niños que ya se saben que cuando juegan, que si es recreo, que si se extravía, que si se parte, pues en el momento que se ha arreglado, se encuentra, tiene una de repuesto. Visión Martínez.com Vamos a pedirle ahora a otro doctor que nos diga cómo ve algunas cosas que tienen que ver, con el corazón de la ciudad más hermosa del mundo y con el suyo propio. Antonio Santiago Capatá, buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero saber, Antonio, cómo ha sido la llamada de la cena, cómo ha sentido Antonio Santiago el nombramiento como responsable del palio de la cuadrilla, del palio de la Virgen del Subterráneo. ¿Y en qué momento le llega hasta Santiago y cómo lo recibe? Bueno, pues justamente una semana antes de salir esta noticia me llamó el diputado mayor de gobierno que quería hablar conmigo. Nos reunimos la última semana de agosto, el teniente hermano mayor, el hermano mayor y el diputado mayor de gobierno y bueno, pues me plantearon la posibilidad de que yo fuese el capataz del palio de la Virgen del Subterráneo. Y bueno, pues después de un rato importante charlando, conociéndonos mutuamente, aunque afortunadamente ellos me conocen a mí bastante por la cercanía de donde yo vivo y yo a ellos, pues concretamos en que sí. Después, por supuesto, tenía que ser aprobado por un capítulo de oficiales que creo que, bueno, ha sido esta semana pasada y fue cuando saltó la noticia. ¿Y esto se hace por un año? Sí, los nombramientos, esta hermandad tiene la costumbre de que todos los nombramientos son por un año. Vamos, concretamente hoy he recibido el correo, la correspondencia de la hermandad en el que se me nombra por un año. Pero es la costumbre de la hermandad para todos los pasos. También Antonio Santiago es un hombre acostumbrado a este tipo de reuniones y de nombramientos, ¿no? Pero en el caso de la Virgen del Subterráneo, hablando de ella y de la cena, hablando de ella como hermandad, ¿cómo lo siente, cómo lo recibe Antonio Santiago? Bueno, pues indudablemente con mucha alegría, con un entusiasmo, podríamos decir, arraudales. Estoy encantado de que la hermandad haya pensado en mí y agradecido, por supuesto. Si me apuras, yo creo que mi lugar, después de estos tres años, cuatro años últimos, cada vez me reafirmo en que creo que mi lugar en la Semana Santa de Sevilla, mientras que el Señor me dé salud y las hermandades quieran, es delante de un paso. Y, por supuesto, creo que la hermandad está contenta y satisfecha, pero desde luego la cantidad de gente, de amigos, de conocidos, de personas que me quieren y que se han puesto en contacto conmigo en estos días, pues, bueno, felicitándome por el nombramiento de la hermandad ha sido tremendo. Yo creo que es una parte muy importante de mi vida el ver cuánta gente te quiere o me quiere y se alegra de mi bien. Y el mejor lugar en el mundo que puede ocupar Antonio Santiago un domingo de ramos es en la delantera de la Dolorosa de los Terceros. Sí, hoy sí. Estoy encantado, repito, me siento muy satisfecho, me siento con una gran responsabilidad. Estoy totalmente a pie juntillas seguro de que ahí se han intentado hacer las cosas muy bien y estoy seguro que se han intentado y se ha hecho todo el esfuerzo por hacer las cosas bien, pero desde luego si no se pudiera mejorar, a lo mejor yo no hubiese dicho que sí. Yo creo que todo se puede mejorar. En las cofradías que yo saco, soy muy exigente conmigo mismo y con la gente con la que comparto responsabilidad y siempre pienso que se pueden hacer las cosas peor. Cuando Antonio Santiago tiene frío, pero frío de verdad, Antonio, ese que cala a los huesos, cuando necesita uno ayuda de verdad, ¿en qué imagen suele acurrucarse más frecuentemente? Bueno, yo tengo muchas hermandades afortunadamente y muchas devociones. Yo creo que... Sí, pero habla de título personal, no como capataje. No, no, no. ¿Dónde se refugia? Yo estoy hablando de título personal. Estoy hablando de título personal. Y pongo el ejemplo de la comparación de cuando uno tiene dos hijos, tres hijos, y alguien le pregunta, bueno, ¿y cuál? No, no, pues este es lo mismo, ¿no? Yo valdría muy poco si no dijese que no me siento de la hermandad de la paz, porque llevo 41 años de hermano de la hermandad de la paz y he estado 38 años delante de esos pasos. Entonces, si yo ahora dijese que no soy de la paz, pues repito, valdría poco. Pero tengo el número 350 de la hermandad de la Macarena, tengo el número 27 de la hermandad de la resurrección, dentro de tres, cuatro años cumpliré 50 años de hermano de la hermandad de las penas. Es decir, me siento muy vinculado a todas las hermandades y, por supuesto, a las imágenes, porque las hermandades no son nada sin las imágenes. Entonces, son el fin primordial y, por lo tanto, yo me siento de todas las hermandades. Hombre, la primera, la inicial, la que me hicieron hermano cuando me echaron el agua, precisamente en San Gil, pues es la Macarena. Esa es una realidad, no voy a negar. Luego, cuando a Antonio Santiago le cae en Kilo, de verdad, por derecho, su primer refugio natural, el que le marca su instinto, es la esperanza. Sí. Podría decirse así. Sí, sí, sí. Y cuando necesita verle la cara al señor, ¿es el de la sentencia? Pues sí. Yo soy mucho del señor de la buena muerte, de la hermandad de los estudiantes, soy hermano del gran poder. Tengo la suerte de que ahora ya, lo he tenido muy cerquita, pero ahora aún mucho más cerca. Casi todos los días entro a ver al señor de la exaltación, de la hermandad de Santa Catalina. Es decir, tengo, afortunadamente, muchos palos a donde poderme agarrar cuando me hace falta. ¿Qué tiene Antonio Santiago con tejera que ustedes se atraen? No sé por qué, lo une siempre el destino y la historia. Bueno, yo creo que el señor escribe recto con renglones torcidos. Es impresionante. Y afortunadamente tenemos la suerte de, bueno, pues de compartir muchos días, no solo en Semana Santa, sino también en las hermandades de Gloria. Y la verdad es que yo creo que nos compenetramos muy bien. Yo intento hacerlo, yo intento hacerlo porque yo pienso que ponerse delante un paso, o cuando una persona va a ver un paso, va a verlo con todos los sentidos, ¿no? Sí. Y el sentido del oído es importante, la música es muy importante. Yo creo que la música enaltece aún más el acto que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo intento, en la medida de mis posibilidades, que la música y el movimiento del paso y el trabajo que hace el costalero, pues vayan al unísono y vayan a acorde. Y sea, pues, que no parezca que va cada uno por un lado, sino que estamos unidos, ¿no? En lo que queda de año, ¿qué le queda a Antonio Santiago por sacar a Santiago y a su equipo? ¿Qué queda si a bote pronto la Virgen de la Encarnación la tiene que sacar? Sí, bueno, pues nos queda este domingo que viene sacamos la Pastora de Santa Marina, la Virgen de la Encarnación el primer domingo de octubre, la Virgen del Pilar de la Parroquia de San Pedro el 12 de octubre, la Reina de Todos los Santos en noviembre, principio de noviembre, y después en el mes de diciembre, el 8 de diciembre, la Inmaculada de Umbrete. Esa es la nómina. Yo ahora os invito a que estéis muy atentos a lo que va a pasar a continuación. Le he pedido a los compañeros de esta mesa que hagan el siguiente ejercicio. Que den ellos una chicotada con Antonio Santiago. Ellos son los que le van a echar los kilos a Antonio Santiago. Yo haré de capataz a ver cómo anda de pierna y de corazón y de cabeza y de Santiago el costalero. Le van a caer los kilos a él. A ver cómo lleva la chicotada que vamos a ir dando a partir de ahora de este momento. Vamos a empezar. Ana, ¿te parece por ti? Le haces tú un par de preguntas, ¿de acuerdo, Antonio? Y te van a caer a ti los kilos. Si yo tengo que parar, paso lo paro. Adelante, Ana. Antonio, mira, antes has dicho que tu lugar en la Semana Santa está delante. De un paso. Yo quiero saber, desde que cesó tu trabajo con el martillo de la Macarena, ¿cómo sientes las madrugas? ¿Cómo se siente siendo un nazareno más dentro del cortejo? Bueno, yo hacía 45 Semanas Santa que no me ponía en la túnica de nazareno de la Macarena. Entonces, bueno, pues, la verdad es una sensación extraña, distinta, después de haber ido, pues, todos estos años, han sido 40, delante de la Virgen, y anteriormente cuatro años delante del Señor de la Asistencia, y ahí en medio, un año que tuve la suerte de llevar al Señor del Silencio, en la madrugada, con mi padre. Entonces, es una situación rara, sinceramente. Es una situación dura, no solo en lo físico, que como entenderéis lo es, sino en lo sentimental, ¿no? Porque te tienes que habituar que vas en otro sitio, pero tenemos la suerte que cuando le miramos la cara a ella, y yo sí que por el sitio donde voy le veo la cara, pues, eso te reconforta en lo más profundo. Vuelves al martillo en Sevilla, en el Domingo de Ramos, vuelves a la hermandad, en este caso, a la hermandad de la cena. ¿Te vas a acordar de la hermandad de la paz? ¿Cómo estás tú con eso? ¿Cómo está tu corazón con el tema, con el asunto de la paz? Hombre, yo acabo de decir, soy hermano de la hermandad de la paz desde hace 41 años, he estado 38 años delante del martillo, y la verdad es que yo no puedo negar que soy de la paz, pero sí te puedo decir que yo el Domingo de Ramos voy a intentar pasear la Virgen del Subterráneo como la primera imagen que lleva, como todas las imágenes que yo llevo. O sea, que yo voy a entregarme en cuerpo y alma a que la Virgen del Subterráneo vaya lo mejor posible. Mi obligación, primero por el apellido que llevo, que creo que no tengo más remedio que dejarlo en su sitio donde lo puso mi padre, y después porque Sevilla se merece que hagamos las cosas bien, y por supuesto la hermandad de la cena se merece que se hagan las cosas muy bien, como se han venido haciendo hasta ahora, y como el granito de arena que yo voy a aportar a ese trabajo. Que me acordaré de la hermandad de la paz, siempre me acuerdo, no solo el Domingo de Ramos, me acuerdo durante todo el año, pero yo soy también ya de la hermandad de la cena. Vamos ahora a cambiar de capataz, ponemos al martillo a Manolo Esteban, a ver cómo le sale la levanta esta. Venga Manolo. Ha hablado de la saga de Santiago, es cierto que desde que Antonio Santiago, como capataz principal, que coge la hermandad de las plenas, en adelante, siempre ha ido cogiendo cofradías. Tú con tu padre has vivido también el sabor amargo, como tú has dicho bien, de perder algunas cofradías. A mí me gustaría saber, Antonio Santiago, cómo ha actuado en ese sentido, cómo ha vivido esa situación cuando era hijo de Manolo Santiago y ahora padre de Antonio Santiago. Quisiera saberle cómo lo ha transmitido. ¿Le ha sabido enseñar el cómo hay que aguantar en esos momentos duros? ¿Habías actuado Manolo Santiago igual que has actuado tú con tu hijo? Yo creo que sí, vamos. Yo cuando he hablado con mi hijo, cuando han sucedido estas cosas en estos últimos años, pues he intentado explicarle lo que son las hermandades. Yo no conozco, voy a aprovechar ahora que he saludado al hermano mayor de la C. Yo no conozco al señor hermano de la C. Conozco al señor hermandad de la C. Conozco al hermano mayor. Yo no conozco al señor hermandad de la Macarena. No conozco al señor hermandad de la Paz. No conozco al señor hermandad de la Resurrección. Porque no existen. Las hermandades son lo que las personas que la integran en ese momento sean. Y si las personas que la integran son brillantes, la hermandad será brillante durante esa época. Y si las personas que la integran son mediocres, desgraciadamente, las hermandades de nuestra ciudad durante muchos años han bebido periodos de mediocridad. Esto es una realidad. Entonces, yo a mi hijo le tengo que educar y que ayudar y que ser capaz de asumir que esto es así. Que estamos en un puesto donde hay mucha gente que se alegra y otra mucha que no. Y que hay que asumir que esto puede suceder. Lo importante es que cuando uno se acuesta, pues la conciencia la tiene tranquila de lo que ha hecho. Y otra cosa que llaman poderosamente la atención, ¿no? Antonio Santiago se ha caracterizado siempre por coger cofradías completas. Entonces, bueno, incluso el sábado de pasión hace que su equipo se divida. Va a una parte a San José Brero y otra parte va a la borreguita de Cantillanes. En este nuevo año, donde Antonio Santiago, la familia Santiago, coge el paso de la hermandad de la cena, ¿deja una puerta abierta a que la familia Santiago haga doblete en algún otro día de la semana? Bueno, la familia Santiago tiene un fallo. Y yo especialmente. Porque muchas veces, cuando veo cursos de formación en internet, intento siempre buscar algún curso donde te enseñen a decir que no. Y ese curso no lo tengo hecho. Con lo cual, decirle que no a una hermandad de Sevilla es muy difícil. Para mí. Lo he tenido que hacer en alguna ocasión, pensando en mis principios, pero cuesta mucho trabajo decir que no. Entonces, en este caso, la hermandad de la cena tiene esta forma de entender esto. Yo cuando defiendo que debe de haber un capataz único, no es porque sí. Yo entiendo que yo soy de ciencia. Entonces, las cosas porque sí, me cuesta trabajo admitirlas. Quiero que me las demuestren. Igual actúo conmigo. Cuando yo digo una cosa, intento explicar el por qué. Ahora mismo ha estado aquí sentado el hermano mayor de la C. Sin embargo, la hermandad de la C no tiene dos hermanos mayores. Ni tiene dos personas que sean las que lleven la economía de la hermandad. Siempre hay uno que es el que la gobierna. Pues entiendo que la cuadrilla de costaleros de la hermandad debe ser una. Y es importante que esa cuadrilla que sea una, debe estar unificada por una cabeza que sea la que dirija esa cuadrilla. Esa es mi forma de entender, porque es del histórico del que yo vengo, del que yo procedo. Todos los capatazes eran los capatazes de la cofradía y sacaban los dos pasos y tenían sus ayudantes, tenían la gente con las que sacaban. Entonces, yo creo que eso es lo mejor, el mejor sistema. Pero, en este caso, la hermandad me ha planteado esto y, bueno, pues me parece bien. Ahí estoy yo. Vamos a pasarle ahora el martillo a José Manuel Peña, que va a tocar al menos dos chicotas. Dale, José. Antonio, hemos hablado de dos temas muy personales, ¿no? Con mis compañeros. Pero me gustaría hablarte también del universo cofrade y de los capatazes. El poder de los capatazes. La fuerza de los capatazes dentro de las hermandades. Entonces, estamos viendo hermandades donde los hermanos contraleros han declinado la balanza para un candidato o para otro. Que los capatazes se han alzado en voz de los hermanos mayores, de los candidatos, hay que votar a este o hay que votar al otro. Hermanos mayores que han llevado a capatazes, como si de una estrella de fútbol se tratase, si yo gano, este señor viene conmigo. Pero, ¿hasta dónde tiene que llegar el poder de un capataz en un hermandad, en los designios de un hermandad? Bueno, yo creo que no debe de haber ese poder, no debe de existir. El problema es que tú estás poniendo el dedo en la llaga en la figura del capataz y yo creo que hay que poner el dedo en la llaga. Bueno, puede ser más porque tengo un capataz. Si tuviese un director de una banda de música puntera, le preguntaría por la música. No, no, pero yo te pongo un ejemplo. El problema no es que el capataz sea al que se le pida, sino quién le pide al capataz que maneje. Porque yo no conozco ninguna hermandad que llame a los nazarenos del quinto tramo para que vayan a votar. O que llame a los nazarenos del octavo tramo de palio para que vayan a votar a una determinada candidatura. ¿Por qué se le pide al costalero o al capataz que influya en que los costaleros se decanten por una u otra candidatura? Yo creo que el problema no viene del capataz, viene de quién solicita esa situación. El capataz, en mi entender, el error sería prestarse a esto. Yo pienso que no, yo pienso que no. Yo pienso que hay que estar al margen. Otra cosa es que tú después, tu personalidad o tu forma de entender cómo debe de estar regida la hermandad, tú tengas tu opinión de a quién o no votar. Pero manejar al grupo de costaleros como un grupo armónico o armonioso para que se decante por una candidatura u otra, yo creo que eso es un error. Dentro de la hermandad. Hablabas, Antonio, de que con ese nombramiento del Domingo de Ramos, muchísimas personas que te quieren, pues se han alegrado. Pero también cuando hablabas con tu hijo, le dices que hay quien se alegra, hay quien no se alegra. Venimos en un mundo y nosotros aquí lo fomentamos mucho en este programa, que es la participación en redes sociales. Ya que tenemos ese altavoz, tan bueno. Personalmente, las cosas buenas, pues creo que serán buenas para ti. Pero te han podido hacer daño esas personas que a través de las redes sociales se han podido mofar, se han podido escribir cosas incluso sin conocerte, sin haber tenido nunca una palabra contigo. ¿Y crees que puede eso influenciar también en juntas de gobierno? Oye, es que hablan esto de esta persona a través de las redes. Hombre, yo creo que cada uno tiene que formar su personalidad. Entiendo que las juntas de gobierno, antes de tomar una decisión, no la tomarán una decisión por el qué dirán de la gente, y sobre todo las redes sociales, y no ya te digo cuando el que escribe las redes sociales ni siquiera se identifica. Entonces, yo creo que hacen daño. Yo soy un defensor de vuestra labor, porque creo que hay mucha gente que a través de la televisión es capaz de poder vivir por sus circunstancias personales, a lo mejor no pueden vivir la Semana Santa en la calle, y a través de vuestra labor, pues creo que es encomiable. Pero también hay que tener cuidado, porque a veces uno se piensa en posesión de la verdad, el que está escuchando lo mejor su formación, pues cree que todo lo que le están contando es así, y entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Que se hace mucho daño con las redes sociales? Mucho, se ha hecho mucho daño, se ha hecho mucho daño y sobre todo la gente se esconde, y se esconde a través de seudónimos y no dan la cara. Y sobre todo, y perdón que interrumpa, tú lo has dicho, es curioso, como hay mucha gente que habla de Antonio Santiago sin conocerlo. Entonces, a mí me ha sucedido de ir a dar una conferencia y de gente que han venido a saludarme, que no conocía de nadie, me han dicho, es que yo tenía una idea distinta de cómo usted era, y esa idea estaba formada por lo que leía en las redes sociales. Yo estoy con ustedes en lo que están diciendo ahora, pero no sería del todo completo ni justo si no reconocemos también que de las cosas más hermosas que se han dicho de este señor, también las he visto yo en las redes sociales, y posiblemente le hayan dicho también personas que lo conocen poco. Claro, es un arma que sirve para lo bueno y para lo malo, evidentemente. Claro. Vamos a hacer una pausa pequeña, para publicidad, que nos quedan cosas que preguntarle al recién nombrado capataz de la hermosa Virgen del subterráneo de la Cena. ¡Gracias! 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 Le tengo que agradecer personalmente a los amigos de Ochoa, calle Sierpes, empresa centenaria, el exquisito detalle que han tenido para conmigo en la tarde de hoy. Estoy muy agradecido. Ochoa lleva más de 100 años endulzando a Sevilla. Bueno, y dándole su punto de sal cuando es necesario. Calle Sierpes. Son además gente sencilla, normal, de esa humildad que tienen las grandes personas, pues así suena en Ochoa. Y encima exquisito. Manolo Esteban, ¿qué tenemos esta noche? Pasta al ajillo con langostino, ¿no? Por supuesto, tenemos espinaca. Pisto casero. Y espinaca también. Espinaca con garbanzo. Mira que te restapa, Manolo, por Dios. Es que Ochoa no solamente con denuncia. Es peligroso porque tenemos que mantenerlo tapado. Tenemos no solamente en lo dulce, sino en lo salado. También tiene esta variedad de tapas y de comidas caseras que Ochoa elabora con tanto cariño y que siempre nos atienden. A gente, te lo llevas en ese recipiente, ¿verdad, Ana? Te llega a Sierpes 45, dame mi espinaca con garbanzo. Para el trabajo, para casa, te lo puedes llevar, te lo comes, un poquito de pan para mojar, buenísimo. Y esa pasta al ajillo con su langostino, así es por realidad. Qué rico. Ochoa, más de 100 años ya endulzando a Sevilla. Me huele con la mano, bueno, entonces la patina. Hacen llegando a WENDER Nos acompaña esta noche para cerrar el programa Antonio Santiago. A ver, doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, no, para eso ha venido, ¿verdad? ¿Hay algún remedio, alguna medicina personal, entiendo que en el corazón o en el intelecto, que ayuda a curar una herida producida por una traición, por un amigo, por algo absolutamente inesperado, algo muy doloroso, Antonio? ¿Hay algún remedio que tenga usted para recetarme? Bueno, yo creo que el remedio es, por supuesto, el Señor y la Virgen, los amigos que están a tu lado, que te quieren y tu familia. La familia es fundamental, las personas que te quieren y que te ayudan a sobrellevar estas circunstancias. En definitiva, a pesar de que pasan los años y va uno cumpliendo años, siempre se aprende. La vida te da palos para aprender. Creo que cada uno en nuestra historia personal seguro que hemos vivido cosas que nos hacen aprender. Y bueno, pues, esta es una más. ¿Los hombres debemos volver alguna vez, Antonio, a un lugar en el que nos hicieron mucho daño? Por supuesto que sí, porque, repito, los lugares no existen, existen las personas. ¿Usted, como hermano, está de acuerdo o no con que la hermandad Macarena haya montado una gran tienda de recuerdos muy lejos de la casa hermandad, en pleno centro de Sevilla? Con el objetivo, por supuesto, de sacar beneficios para un bien social y de caridad. Pero montar una tienda de recuerdos Macarena en un punto muy distante a la basílica. Bueno, hombre, yo creo que el eje central de la hermandad es el Señor y la Virgen. Entonces, yo creo que lo fundamental es intentar que la gente vayan al Señor y a la Virgen. Yo creo que ese es el eje fundamental. Porque todo lo que venga detrás de eso viene por añadidura. Por añadidura, la asistencia social, la ayuda al necesitado, todo lo que se genere de la hermandad, vienen a través del Señor y de la Virgen. Yo creo que lo importante sería fomentar, intentar fomentar la asistencia o la llegada de la gente a la basílica. Ahora, el Evangelio nos dice, Capataz, que hay que olvidar y perdonar. Entiendo que debe ser difícil, pero ¿usted está de acuerdo con el Evangelio y hay que hacerlo? ¿Hacer un esfuerzo por conseguir lograr eso? Yo pienso que sí. Pienso que sí. Si no, yo no podría rezar el Padre Nuestro todos los días. Porque cuando uno reza tiene que pensar mentalmente lo que está rezando. O sea, que Antonio Santero es un hombre que perdona. No de carretilla. Que perdona, ¿no? Repito, yo rezo todos los días al Padre Nuestro varias veces. Yo no le he preguntado si reza, digo que sí perdona. Sí. Sí, sí. Debe ser hermoso, ¿no? Para el corazón. Saber que uno ha sido capaz de perdonar, porque los hombres somos como somos y nos cuesta el trabajo perdonar, seguro. Bueno, yo creo que... Bueno, diga a los que somos como yo, normales o no son santos o grandes personas. Claro que les costará menos, ¿no? Hombre, yo creo que a todo el mundo le cuesta trabajo perdonar, igual que a todo el mundo le cuesta trabajo pedir perdón. O reconocer que se ha equivocado. Entonces, esto yo creo que es una simbiosis. Yo creo que para perdonar hay que saber pedir perdón, reconocer que se ha equivocado, que nos hemos equivocado. Entonces, yo creo que esto es una parte importante de esta simbiosis, que es el perdonar. ¿Qué hacemos los cofrades mal, Antonio? Por exceso, porque nos pasamos de frenada y por defecto, porque no lleguemos al punto en el que tenemos que estar. ¿Qué hacemos por arriba y por abajo? Bueno, yo creo que... Donde está el hombre está el pecado, está el demonio. Entonces, hay un pecado que mueve el mundo. Y ese pecado también están las hermandades. ¿Y es? Que es la envidia. Entonces, mientras que exista ese demonio en forma de envidia, vestido algunas veces de personas, otras veces diseñado muy bonito en plata como llamador, otras veces de otras maneras, de muchas maneras. Yo creo que dentro de la hermandad hay muchas formas en las que el demonio se puede disfrazar. Pues yo creo que ese es el pecado que mueve todo esto. Sobra envidia. ¿Y qué falta? Pues yo creo que falta humildad. Porque la humildad es grandeza. ¿Al demonio también habrá que perdonarlo? ¿O ese no? Bueno, yo no soy quien tiene que perdonar al demonio. Que es que se me acaba el programa y le haría 3.000 preguntas más. Pero antes no quiero irme porque sería faltar a mi palabra. Sin enseñar, José Mar, despedimos a Antonio Santiago. Algunas fotos del concurso de la semana pasada y al ganador que se va a llevar el lote de incienso del cautivo. Venga, Ana, cuéntame un poquito. Pues mira, vamos a ver las fotos que nos llegaban, como siempre, viendo el programa en sus casas, como pedimos cada martes, para entrar en el sorteo de ese lote de productos de incienso del cautivo. Pues siempre fieles nuestros espectadores mandando sus selfies, viéndonos desde fuera de Sevilla o desde Sevilla en su televisor o en su ordenador a través de streaming. Muchas familias, mascotas, hay de todo, ¿no? Un poco, ya esa es la hora de la cena, como aquí que ya tienen preparada su mesita para cenar. Y bueno, pues la verdad es que han participado mucho, ¿eh? Como cada martes a estos costaleros que están ya preparados con sus costales hipóticos y con su botellín, por ahí que lo veo. Pero eso no es un selfie, hombre. No es un selfie, pero bueno, nos lo han mandado con todo su cariño y bueno, digo, lo vamos a poner también. Fran también, que siempre nos manda su selfie en casa. Venga, vamos cortando ya. Muchos, pero solamente pueden ganar uno. Y en esta ocasión, pues vamos a ver la foto de la ganadora. Es una ganadora. ¡Anda! Y desde hoy es Lucía, la amiga Lucía, que bueno, ella tenía muchas ganas de tener su lote de incienso y para ella va. Hacemos magia y le mandamos su lote de incienso. Por habernos mandado esta foto. Esto es un selfie, está muy bien hecho. Una foto muy bonita, además. Además, muy divertida la foto con su mantelito detrás puesto. Están viendo el programa magníficamente en casa. Tiene su lote de incienso aquí. Pues enhorabuena a todos los previados. Bueno, nos vamos a marchar. Pero antes, Antonio Santiago, caprichoso el destino o el señor que maneja sus hilos. Esto depende si uno cree en el azar o en la providencia. Al final, Antonio Santiago en una cofradía de nazarenos blancos el domingo de la rama. ¿Otra vez? Es así. Repito, creo que lo he dicho antes. El señor escribe rectos con rengulones torcidos. Entonces, bueno, son los designios del señor. Mira, yo el año que viene, si Dios quiere, y tengo salud y llego el domingo de ramos, pues va a ser mi 50 Semana Santa delante de los martillos en Sevilla. Entonces, podía haber llegado el domingo de ramos próximo y no celebrarlo. Pues las cosas han venido así. A los terceros, con una imagen, por otra parte, extraordinaria. Que no hemos hablado de ella. Bellísima. Que somos los cofradasinos. Ponemos a hablar de las trabajadoras de los martillos y no hemos hablado de lo importante. Porque no hablamos de lo importante. Y es un palio, además, con mucho sabor y mucho encanto. Bueno, grandioso palio, una grandiosa hermandad, ¿no? Sin duda. Por supuesto. Antonio Santiago, gracias por la visita y especialmente por el testimonio. Y enhorabuena por el nombramiento. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. José Manuel Peña, gracias, querido. Buenas noches. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. El martes que viene, repíteme la noticia. El 28 de septiembre, ¿damos en directo o qué? Damos en directo la salida de la hermandad de la C desde la parroquia de la Concesión hasta San Juan de Dios. La salida en los primeros metros, en los primeros ratos, en las primeras horas de Algarabía en el barrio de Nervión, con los escritos de la C. Sin duda, una gran noticia para todos los cofradas. De acuerdo, compañero Manolo Esteban. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Por eso que hasta ahora hay ensayos en Sevilla, pero Antonio Santiago está sentado aquí. Eso es raro. Eso es raro. Es verdad que haya ensayos. Es cierto. Venga, Manolo, muchas gracias. A ti siempre, Víctor. Ana, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Suerte para la semana que viene. Muchas gracias. Comenzamos la semana que viene. Entonces tú la semana que viene tienes La Pasión y Sevilla Obra Maestra. Y Sevilla Obra Maestra. No voy a parar. Esta semana estoy a... Bueno, yo tengo La Pasión y José Manuel y Siete Torosiete. Y Siete Torosiete también. Aquí no paramos. Empezamos pasado mañana. No hemos dicho nada. Ana, viene a plato José Ruiz Muñoz, un sobrino nieto de Curro Romero. Un grandioso novillero que dentro de poco seguro que nos va a deleitar cómo matar a los dos de toros. Y les daremos las claves de ese festival que han organizado de manera conjunta las hermandades del Baratillo y de la Esperanza Letriana. Suerte, Ana, ¿eh? Que nos marchamos aquí. Va a terminar este programa una devoción que tiene que ver con la calle Feria. Una devoción que tiene que ver con una dolorosa de categoría. Con mucha personalidad. En la forma y en el fondo. ¿Dónde estarán esas personas mayores que tanto defendían el ejercicio del Santo Rosario? Hoy acaba una de las dolorosas fundamentales de la ciudad más hermosa del mundo. Gracias por todo. Sean felices. ¡No, no, no! ¡Venga de frente con la Madre de Dios! ¡Vámonos, Moreña! ¡Vale, izquierda, adelante!